Resulta que supuestamente Xochitl ya fue a comparecer ante la UNAM para ofrecer un nuevo trabajo que dice ella sí hizo. La verdad es que habrá que cuestionar. Yo si fuera, si fuera, si estuviera con las autoridades de la UNAM, le pediría a Xochitl Galvez que se grabe haciendo sus propios trabajos para ver si es cierto que ya lo hizo, porque al ser muy limitada, muy, muy limitada en sus argumentos, en su forma de llevar su vida. Y aparte, después de que la sorprendieron plagiando sus trabajos de titulación, pues tendríamos que saber si verdaderamente ella este trabajo que está presentando ahora lo escribió ella misma. Esa señora a la que le encanta la payasada, a la que le gusta disfrazarse de cosas, disfrazó el presidente y que está acusada de una cantidad exorbitante de irregularidades. Bueno, pues ya fue a comparecer ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México por su plagio, plagio que ella reconoció, dijo que plagio, pero poquito y que pendejó, ¿no? Y que les presentó un nuevo trabajo para ver si se lo aceptan, ¿no? Miren, de forma muy extemporánea, ¿eh? Hay alumnos que no tienen perdón, ¿eh? Si usted es maestro o maestra, profesor o profesora, tampoco no le molesta cuando llega el alumno. Se tomó, no sé, ¿no? Una semana y, profesor, no puedo aceptar mi trabajo, es que no lo pude hacer. Y le da una cantidad impresionante de excusas. Entonces, ahora imagínense 12 años, que es lo que me parece, es el tiempo, 12 o 13 años, lo que hace, el tiempo en el que se tituló Xochitl Galvez. Miren lo que son las cosas. Bueno, pues esto es lo que dice la señora, a la que le encanta la payasada, y que va, mire, pero en picada, en caída libre, como paracaidista. Ahora me voy a referir. ¿Senadora, ya le respondió algo la UNA? ¿Ya le comentó algo? Ya comparecí a la UNA. Ya presenté, ya presenté lo que acredita que yo me recibí mi título profesional como experto en edificios inteligentes. Les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados, una empresa constituida para hacer edificios inteligentes, y ya, 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 ya me presenté a la UNA. ¿Cuándo compareció? ¿Andé? ¿Cuándo compareció? ¿No quieres hablar de mí? ¿Mi marido me preguntó? Ya comparecí a la UNA. Pausa, pausa, pausa. Y mire, Xochitl, no es gracioso, no se ría, no se ría del pueblo de México, no se ría de nosotros, ya, basta. Ya estuvo bueno, Xochitl, deje de burlarse de nosotros. Por supuesto que tenemos que cuestionarla. Qué bueno que la cuestiona así este reportero. Pero vamos a regresarle un poquitito para que vea usted. Xochitl, no se ría de nosotros. Ya estuvo bueno, déjese de payasadas. Era para hacer edificios inteligentes. Y ya, 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 ya me presenté a la UNA. ¿Cuándo compareció? ¿Andé? ¿Cuándo compareció? ¿Hoy? ¿Cuándo quieres hablar de mí? Ni mi marido me preguntó. Ya comparecí a la UNA. Sí. ¿Y cuándo le van a dar una respuesta sobre esta comparecencia? Pues mira, y también les dije que si quieren hago otro trabajo, puedo presentar uno sobre cómo hacer una buena matriz energética, ahora con mi experiencia en el Senado. O cómo resolver el tema del agua en el país, ahora con mi experiencia como senadora. También puse eso en la mesita. No tengo prisa. Yo respetaré y acataré lo que la UNAM pidió. Oiga, ¿fue por voluntad propia o ellos la hicieron? Por voluntad propia. Gracias, senadora. No sé cómo, cómo no se puede indignar uno con ese tipo de cosas. Por eso es que Xochitl Galvez está muy abajo en las encuestas. Muy, muy, en el piso, ahí. Y así está la oposición. Se ve verdaderamente muy cercana la decisión de un reemplazo, ¿eh? Muy cercana. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Mire, vamos a irnos a una...